...17, Micos, Rocavo, Pumus, 18, Caixa, Diogo, 45, Dota, Pumus. Está recuperando todavía de una hiperextensión en la rodilla que se produjo antes del choque frente al Río Breogán. Y el descarte, porque todavía es extracomunitario. Bueno, tiene que mejorar indudablemente el aspecto defensivo de Monsaragoza. 15-2 por el parcial en Valencia, ahora intenta romper el 2-10, que acaba de hacerle Baskoña. ¡Vaya matazo! ¡Para abajo! El Baskoña con un más 14. Espisu, la continuación para Gilson Vango, hay un agarrón. Vale la cadasta y saca la falta personal de su par, así que... Otra de las caras nuevas de este Baskoña, 24-25. Slotter, la continuación con Vango, para abajo y además falta personal. Ocho pérdidas, ¿eh? Peor aspecto estadístico, sin duda, del partido. Joan Quimencía, embolsaba y se lo escondía. A tablero, canasta y para el partido Pablo Lasso. Palón en las manos de Don Tajol. Con Lubao Cabarrot, la manita de Joan Quimencía. Vaya duelo contada esa de Kerskis. El reverso del capitán del Baskoña. Hay falta personal. 14-41, si sumamos los dos cuartos. Se ha conseguido levantar y anotar AJ Slaughter. Se despistó Howard, se lamenta porque sabe que son... Sobre todo cuando anda cerca, un tipo como... Quiere meter ese balón para Dublovich, pero es mucho Jalifadío. Marca paso, se va hasta adentro, saca además la falta personal. Bueno, me decías Pilar, si quedan suficientes, pues es que tenemos antecedentes de Baskoña de este tipo, ¿no? Buena parte del partido de ese balón de Baskoña. Forrest con Sede Kerskis. Atención, Sede Kerskis le ha leído el pase. Gilson Bango. Ahora puede correr Zaragoza. Gilson Bango. Dos más uno. Monique se va a jugar el triplante de Ublevich. Se queda cortito Slaughter. Vaya brinco que ha pegado Slaughter. Puede darle la vuelta al marcador el Casademón Zaragoza. Ojo al triple que vuela de Duby. 5 de 5. Se va a jugar ese uno contra uno. Monique no dobla. Para Trent Forrest. Cristal, vaya canastón que acaba de anotar Trent Forrest. Parecía que le da un ataque en pobrecía a cada momento. Que tengan ataque lo mismo que Baskoña. Duby con Monique. Saltan chispas. Media vuelta del Montenegrino. Canasta de Bojan Dublevich. Deben interpretar a la ventaja, ¿no? Borres juega. En canche de ataque. Sede Kersky se juega el triple. ¡Tripletadas! Pero ya no hay tiempo para más. Porque acaba de sonar la bocina. Deja la diferencia. ¡Está bien! ¡ onder Rabbit, sindiño! ¡Está bien!